De David Herbert Richard Lawrence, de su libro Mujeres enamoradas, hoy leemos Las hermanas. Su literatura expone una extensa reflexión acerca de los efectos deshumanizadores de la modernidad y la industrialización y aborda cuestiones relacionadas con la salud emocional, la vitalidad, la espontaneidad, la sexualidad humana y el instinto. Espero que te guste. Ya vamos a dar comienzo. Las hermanas Una mañana, Úrsula y Gudrun estaban sentadas en el balcón mirador de la casa de su padre, trabajando y conversando. Úrsula daba apuntadas a un bordado de vívidos colores y Gudrun dibujaba sobre una tabla que sostenía en las rodillas. Hablaban poco, con largos intervalos de silencio, y, cuando lo hacían, parecía que expresaran pensamientos que de tanto en tanto cruzaban al azar su mente. Gudrun dijo Úrsula, ¿tienes verdaderas ganas de casarte? Úrsula dejó el bordado en su regazo y alzó la vista. La expresión de su cara era serena y meditativa, y replicó No lo sé. Después de lo que hayas querido decir, Gudrun quedó levemente sorprendida y miró durante unos instantes a su hermana. Con ironía, repuso Bueno, por lo general, casarse solo significa una cosa. De todos modos, ¿no crees que estarías... En este punto, la expresión de Gudrun se hizo levemente sombría. ¿No crees que estarías en mejor situación en que estás? Una sombra cruzó la cara de Úrsula. Quizá, pero tampoco lo sé con certeza. Una vez más, Gudrun guardó un breve silencio, algo irritada. Quería concretar más. Preguntó ¿No crees que es necesario tener la experiencia de haber estado casada? ¿Y tú crees que estar casada representa siempre una experiencia? Fríamente, Gudrun contestó Forzosamente, en algún aspecto u otro, quizá sea una experiencia desagradable, pero experiencia al fin. No, no lo creo así. Lo más probable es que el matrimonio signifique el final de las experiencias. Gudrun, sentada y móvil, meditó estas palabras y dijo Claro, siempre hay que tener en cuenta esa posibilidad. Con esto terminó la conversación por el momento. Gudrun, con gesto casi irritado, cogió la goma y comenzó a borrar parte de su dibujo. Úrsula siguió dando puntadas absorta. Gudrun preguntó ¿Tomarías en consideración una buena oferta matrimonial? Úrsula repuso He rechazado varias. Gudrun se sonrojó intensamente No me digas, pero ¿Ha habido alguna que realmente mereciera tenerse en cuenta, de veras? Unas mil al año Y se trataba de un muchacho realmente encantador Le tenía una simpatía enorme Increíble ¿Y no sentiste una tentación tremenda de decirle que sí? Úrsula contestó De una manera abstracta, sí, pero en concreto, no Cuando llega el momento de adoptar la decisión, ni tentaciones se sienten Si tuviera tentaciones, me casaría con la velocidad del rayo Ocurre que solo tengo tentaciones de no casarme De repente, una expresión divertida iluminó el rostro de las dos hermanas Gudrun exclamó Es asombroso lo fuerte que es la tentación de no casarse Las dos se miraron y se echaron a reír En el fondo de su corazón estaban atemorizadas Hubo una gran pausa Durante la cual Úrsula siguió con su bordado y Gudrun con su dibujo Las hermanas eran ya mujeres hechas Úrsula tenía 26 años y Gudrun 25 Las dos tenían el aspecto virginal y remoto propio de las muchachas modernas Antes hermanas de Artemisa que de Ebe Gudrun era muy hermosa, pasiva, de piel suave y miembros suavemente torneados Iba con un vestido de tejido sedoso Azul oscuro con adornos de encaje de hilo azules y verdes en las bocamangas y el cuello Y llevaba medias verdes esmeralda Su aire de seguridad y reticencia contrastaba con el de la expectación y sensibilidad de Úrsula Las gentes de la localidad, las gentes de espíritu provinciano Impresionadas por la perfecta sangre fría y la prohibidiva sobriedad de sus modales Decían de Gudrun Es una mujer muy lista Acababa de regresar de Londres donde había pasado varios años estudiando en una escuela de arte y viviendo en un estudio Gudrun de repente se mordió el labio inferior y compuso una extraña mueca que era, en parte, astuta sonrisa y, en parte, expresión de angustia Y dijo —Precisamente ahora deseaba que apareciera un hombre en mi vida Úrsula quedó un tanto atemorizada Se echó a reír y preguntó —¿Y has venido aquí con la idea de encontrar a ese hombre? Con voz estritente Gudrun exclamó —¡Oh, no, eso no! Puedes estar segura de que no estoy dispuesta a dar ni un paso para encontrarlo Pero si apareciera un individuo muy atractivo y en buena posición Irónicamente dejó la frase inacabada Luego dirigió una mirada inquisitiva a Úrsula Como si quisiese sondear sus pensamientos Preguntó a su hermana —¿No te aburres? ¿No tienes la impresión de que las cosas no llegan a realizarse? Nada se realiza Todo muere antes de nacer Úrsula preguntó ¿Qué es lo que muere antes de nacer? Bueno, todo Las cosas en general Una misma Después de otra pausa Úrsula comentó De todas maneras Parece el inevitable próximo paso Úrsula meditó estas palabras No sin cierta amargura Era maestra en la escuela primaria de Willy Green Y llevaba ya algunos años en ese puesto Dijo Sí, eso Parece cuando se piensa en ello así en Astartro Pero imagínalo en realidad Imagina un hombre al que conozcas Regresando a casa todas las noches diciéndote Hola Y dándote un beso Hubo una pausa que fue como un vacío Después con voz ahogada Kudrum dijo Sí, es posible El hombre es la causa de que sea imposible Dubitativa Úrsula apuntó Claro que hay que tener en cuenta los hijos La expresión del rostro de Kudrum se endureció fríamente Preguntó ¿Realmente quieres tener hijos, Úrsula? Úrsula quedó desconcertada unos instantes y dijo Parece que es algo superior a una ¿Eso piensas? La idea de tener hijos no me produce la más leve emoción Kudrum miró a Úrsula Inexpresiva la cara como una máscara Úrsula frunció el entrecejo Con voz insegura dijo Quizá no se trate de un sentimiento genuino Quizá realmente en el fondo del alma no queramos tener hijos Quizá lo queramos solo superficialmente Una expresión de dureza cubrió el rostro de Kudrum No quería llegar al fondo del tema Úrsula dijo Cuando se piensan los hijos de otros Una vez más Kudrum fijó la vista en su hermana Casi con hostilidad Para terminar la conversación repuso Exactamente Las dos hermanas trabajaron en silencio Úrsula siempre había tenido la extraña luz De una llamada esencial sometida a elementos hostiles Atrapada Contravenida En gran parte Vivía en soledad para sí misma Trabajando Dejando pasar así los días Esforzándose en arraigar en la vida Procurando aprehenderla con su comprensión Su vida activa estaba en estado de suspensión Pero debajo de ella en la oscuridad Algo ocurría Ansiaba romper las últimas amarras Causaba la impresión de intentarlo De alargar las manos Como un niño en el útero materno Pero no podía Todavía no podía A pesar de todo tenía extraños presentimientos Anuncios de que algo iba a ocurrir Dejó el trabajo y miró a su hermana Pensó que Gudrun era encantadora Infinitamente encantadora Con su suavidad Con la exquisita riqueza de su textura Y la delicadeza de sus líneas Había en ella algo juguetón Algo picante Una sombra de ironía Unas reservas no explotadas Úrsula la admiraba con toda su alma Preguntó a Gudrun ¿Y por qué has regresado a casa, pequeña? Gudrun sabía que su hermana la estaba admirando Se reclinó Alejándose del dibujo Y, entornando los ojos Bajo las sombras de sus pestañas onduladas Miró a Úrsula Y se repitió la pregunta ¿Por qué he regresado a casa, Úrsula? Pues me lo he preguntado mil veces ¿Y sabes la respuesta? Pues sí, creo que sí Me parece que Regresar a casa ha sido exactamente Recurre posmixautir Y dirigió a Úrsula Una larga y lenta mirada De certeza Úrsula Con expresión un tanto desorientada Y falsa Gritó Eso ya lo sabía Y como no lo supiera Añadió Pero ¿A dónde se puede saltar? Con aire poco superior Gudrun repuso Eso da igual Si saltas en un sitio U otro Aterrizarás ¿Pero no es muy peligroso? Gudrun esforzó Una lenta sonrisa burlona Y sonriendo contestó Bueno En el fondo todo es un juego de palabras Y de esta manera Una vez más Cerró la conversación Sin embargo Úrsula Siguió meditando Y preguntó ¿Y ahora? Al regresar ¿Qué te ha parecido tu casa? Antes de contestar Gudrun Meditó fríamente Unos instantes Luego Con voz Helada y sincera Contestó Me siento Completamente ajena A ella ¿Y papá? Gudrun miró A Úrsula Casi con resentimiento Como si su hermana La hubiera Corralado al fin También fríamente Contestó No he pensado En él Me he abstenido Queriendo Con voz Insegura Úrsula Comento Comprendo Y la conversación Terminó Realmente Las dos hermanas Vieron un vacío A sus pies Un terrible abismo A cuyo borde Se había asomado Durante un rato Las dos Trabajaron En silencio La emoción Contenida Había sonrojado Las mejillas De Gudrun Que La hubieran Obligado Volver a la vida Le había Provocado Rencor Por fin Con voz Excesivamente Indiferente Gudrun Dijo ¿Vamos A ver La boda Esa? Con exagerado Entusiasmo Úrsula Gritó Vamos Echó A un lado La labor Y se puso En pie De un salto Como si quisiera Huir De algo Revelando Así la tensión Que la presente Situación Había creado En ella Con lo que Produjo En los nervios De Gudrun Una desagradable Fricción Mientras subía La escalera Caminó Del piso Superior Úrsula Tuvo plena Conciencia De la casa De aquel Hogar Que la Envolvía Aborrecía Aquella Casa Sordida Excesivamente Conocida Le Aterraba La profundidad De sus Sentimientos Hóstiles Hacia el Hogar El ambiente La atmósfera Y circunstancias De aquel Vivir Anticuado Sus propios Sentimientos La aterraban Poco después Las dos hermanas Descendían ágilmente Por la vía principal De Beltober Calle Ancha Con tiendas Y viviendas Sumamente gris Y sordida Aunque sin pobreza Gudrun Recién llegada De su vida A Chils Y Sux Rehuía dolorosamente La amorfa Fealdad De aquella Pequeña Población Surgida De las minas De carbón En Midlands Sin embargo Siguió delante Por la larga Y amorfa Calle Sucia De Ollín Pasando Por toda La gama De sus Mezquindades Se sentía Sometida A todas Las miradas Mientras Avanzaba Por aquella Vía De tortura Era extraño Que hubiese Decidido Regresar Para comprobar En su plenitud Los efectos Que en ella Producía Aquella Informe Y pelada Fealdad ¿Por qué Había querido Someterse? ¿Y por qué Aún quería Someterse A la insufibre Tortura De la presencia De aquellas Gentes feas Y carentes De significado De aquel Paisaje Desalmado? Se sentía Como una Cucaracha Avanzando Penosamente Sobre la Tierra Polvorienta Un sentimiento De repulsión La dominaba Totalmente Abandonaron La calle Principal Pasando Ante El huerto Comunitario De cuyo Suelo Salían Desvergonzadamente Trozos De col Cubierto De hollín A nadie Se le Ocurría Sentir Vergüenza Nadie Estaba Avergonzado De nada Es un Paisaje De mundo Subterráneo Con los Mineros Quienes Lo sacan A la Superficie Apaletadas Es Maravilloso Úrsula Realmente Maravilloso Pasma Es otro Mundo Aquí Las personas Son espectros Y todo Es fantasmal Todo Es una copia Fantasmal Del mundo Verdadero Una copia El espíritu De un muerto Todo sucio Todo Sordido Estar Aquí Es lo Mismo Que Estar Loca Úrsula Las dos Hermanas Cruzaban Una senda Negra Que pasaba Por un Campo Oscuro Y Sucio A la Izquierda Se Extendía Un Amplio Paisaje Un Valle Con Minas De Carbón Y Al Otro Lado Unas Colinas Con Campos De Trigo Y Bosque Todo Lejano Y Difuso Cual Si Se Hallara Detrás De Un Crespón En El Aire Oscuro Se Alzaban Mágicas Blancas Y Negras Columnas De Humo Que Ascendían Sin Cesar Cerca Estaban Las Larcas Hileras De Casitas Que Se Acercaban Por La Ondulada Falda De La Colina Formando Líneas Rectas Desde La Base De Ésta Eran Casas De Ladrillos Ásperos De Color Rojo La Senda Por La Que Las Dos Hermanas Avanzaban Era Negra Hundida Por El Paso De Los Mineros En Su Constante Ir Y Venir Y Vallas De Hierro Las Separaban De Los Campos Contiguos El Puentecillo Que Volvía A Dar Entrada A La Calle Principal Tenía El Piso Reluciente Por El Roce De Las Botas De Los Mineros Las Dos Muchachas Pasaban Por Las Mujeres Con Los Brazos Cruzados Sobre Sus Matas De Burda Tela Charlando De Pie En Las Esquinas Dirigían A Las Hermanas La Larga Y Fija Mirada Propia De Los Aborígenes Los Niños Proferían Insultos Gudrun Avanzaba Casi Cegada Si Aquello Era Vida Humana Si Aquellos Seres Humanos Eran Viviendo En Un Mundo Terminado Y Completo Que Sería Aquel Otro Mundo En Que Ella Se Encontraba El Mundo Exterior A Aquello Tenía Plena Conciencia De Sus Medias Verde Céspes De Su Gran Sombrero De Terciopelo Verde Céspes De Su Larga Y Suave Chaqueta De Fuerte Color Azul Y Tenía La Sensación De Caminar En El Aire Con Total Inestabilidad Contraído El Corazón Como si en cualquier instante pudiera precipitarle al suelo Sentía Miedo Se arrimó a Úrsula Quien debido a la larga costumbre era inmune a los ataques de aquel mundo oscuro Increado Hostil Pero En todo instante el corazón de Kudrun gritaba como si estuviera sometido a una tortura Quiero volver allá Quiero irme de aquí No quiero saberlo No quiero saber Que esto existe Sin embargo Tenía que seguir adelante Úrsula Úrsula Percibió igual que si lo sintiera El sufrimiento de Kudrun Y le preguntó ¿Aborreces esto, verdad? Con voz insegura Kudrun repuso Me desorienta No te quedarás mucho tiempo aquí Y Kudrun Siguió adelante en espera del momento de la liberación Por la curva de la colina se alejaron de la zona de minas de carbón Penetrando en la región más pura situada al otro lado avanzando en dirección a Willy Green A pesar de todo El leve encanto de los tonos oscuros dominaban los campos y los bosques de las montañas Y parecía brillar foscamente en el aire Era un día de primavera, frío Con pasajeros momentos soleados Amarillas celedonias asomaban la cabeza al pie de los arbustos Y en los huertos de las casitas de Willy Green Los groselleros abrían sus hojas Y menudas florecillas moteaban de blanco las grises plantas trepadoras Pegadas a los muros de piedra Después de seguir una curva Descendieron por la carretera principal que avanzaba encajonada En altos márgenes hacia la iglesia Al frente, junto a la curva más hundida de la carretera Bajo las copas de los árboles Había un grupo de curiosos que esperaban para ver la boda La hija del principal propietario de minas de carbón del distrito Thomas Crick Iba a casarse con un oficial de la armada Gudrun dio media vuelta y dijo Regresemos a casa Esa gente Y se quedó quieta Dubitativa En la carretera Úrsula dijo No les hagas caso Son buenas personas Y todos me conocen Son gente sin importancia Y tendremos que pasar entre ellos Úrsula expuso Ya te he dicho que es buena gente Y siguió adelante Juntas las dos hermanas Se acercaron al grupo de gente vulgar Un poco avergonzada A la expectativa Eran casi todas mujeres Esposas de los mineros del carbón más desarraigados Tenían expresión vigilante Caras de inframundo Las dos hermanas Tenso el aire Se dirigieron rectamente hacia el portalón Las mujeres les dejaron paso Aunque apenas el suficiente Como si les doliera Ceder su terreno En silencio Las dos hermanas Pasaron bajo el arco de piedra Y subieron los peldaños Llegándose al lugar En que comenzaba La roja alfombra En forma de pasillo Mientras un policía Vigilaba su avance A espaldas de Gutrum Una voz dijo Esas medias son muy caras Una oleada de rabia feroz Asesina invadió a la muchacha Deseó que todas aquellas mujeres Quedaran aniquiladas Que desaparecieran Que el mundo quedara liberado de ellas Cuanto le desagradaba avanzar Por el patio de la iglesia Siguiendo la alfombra roja Seguir moviéndose Bajo la vista de aquella gente De repente Gutrum dijo No entraré en la iglesia Lo expuso con tal firmeza Que Úrsula inmediatamente se detuvo Dio un cuarto de vuelta sobre sí misma Y avanzó por un sendero lateral Que conducía al jardín particular De la escuela primaria Cuyos terrenos eran contiguos A los de la iglesia Inmediatamente después de haber pasado La puertesilla en el seto Que separaba los terrenos de la escuela Ya fuera del patio de la iglesia Úrsula se sentó Para descansar unos instantes En el bajo muro de piedra Bajo las ramas de un laurel A su espalda se alzaba el gran edificio rojo De la escuela primaria Pacífico Con todas las ventanas abiertas Por ser día de fiesta Ante ella Por encima de los arbustos Veía los pálidos tejados Y el campanario de la vieja iglesia El follaje ocultaba a las dos hermanas Gudrun se sentó en silencio Mantenía los labios prietamente cerrados Y la cabeza baja Lamentaba amargamente haber regresado Úrsula la miró Y pensó que su hermana Estaba increíblemente bella Arrebolada por el enojo Pero Gudrun La cohibía Le producía cierta fatigada inquietud Deseó quedarse sola Liberada de aquella tensión De aquella sensación de encierro Que la presencia de Gudrun le producía Preguntó Vamos a quedarnos aquí Úrsula se puso en pie Como si su hermana Le hubiera reprendido Y dijo Solo descansaba un instante Podemos quedarnos aquí En la esquina Junto al fronton Y lo veremos todo El sol iluminaba alegremente El patio de la iglesia Y el aire llevaba un vago aroma A sabia y a primavera Quizá el aroma de las violetas Junto a las tumbas Habían brotado ya Unas cuantas margaritas Luminosas como ángeles Y en el aire Las hojas de un haya En trance de abrirse Eran rojas como la sangre A las once en punto Comenzaron a llegar los carruajes Los grupos junto al portalón Se agitaron Se concentraban Cada vez que llegaba Un carruaje Y los invitados a la boda Subían los peldaños Y avanzaban por la alfombra roja Hacia la iglesia Todos estaban alegres Y excitados Porque el sol brillaba Gudrum Los contemplaba atentamente Con objetiva curiosidad Veía a cada uno de ellos Como si se tratara De un personaje completo Como si fuera un personaje De novela O el tema de un cuadro O una marioneta En un teatrillo En fin Como una creación Acapada Le gustaba reorganizar Sus diversas características Situarlos bajo su luz Verdadera Darles el ambiente Que les correspondía Dejarlos fijados Para siempre Mientras pasaban Ante ella Camino de la iglesia Entre ellos No hubo ni uno Que tuviera algo secreto Desconocido Sin resolver Hasta el momento En que comenzaron A aparecer Los Critch Entonces el interés De Gudrun Quedó espoleado En ellos Había algo Que no era tan patente Llegó la madre La señora Critch Acompañada De su hijo mayor Gerald La figura De aquella mujer Era rara Y desaliñada A pesar de los intentos Que evidentemente Se habían efectuado Con la idea De ponerla A la altura De la ocasión Tenía la cara Pálida Amarillenta Con la piel Clara Y transparente Caminaba Inclinada Al frente Tenía rasgos Muy marcados Bellos Y de expresión Tensa Ciega Adquisitiva Llevaban El cabello Descolorido Y mal peinado Hasta el punto De que su sombrero De seda azul Salían mechones Que flotando Al viento Llegaban Hasta el manto De seda De color azul Oscuro Parecía Parecía una mujer Dominada Por una Monomanía Una mujer Casi furtiva Pero con mucho Orgullo Su hijo Era un tipo Rubio De piel tostada Por el sol Cuerpo bien formado Y casi Exageradamente Bien vestido Sin embargo También tenía Cierto aire Extraño Cierto aspecto Cauteloso Un resplandor Subconsciente Como si no Perteneciera A la misma Creación Que la gente Que había Alrededor Gudrun Se sintió Inmediatamente Atraída Por él Advertía En aquel Hombre Cierto aire Nórdico Que la hipnotizaba En su clara Carne Nórdica Y en su rubio Cabello Brillaba Una luz Como la del sol Filtraba A través Del cielo Cristalizado Y tenía Un aspecto Nuevo Sin explotar Puro Como el de un ser Ártico Parecía contar Unos treinta años Quizás Más Su esplendente Belleza Su virilidad Cual la de un joven Alegre Y sonriente No impidieron Que Gudrun Advirtiera También La siniestra Y reveladora Calma De su comportamiento El acazapado Peligro De su carácter Indómito Gudrun Dijo para sí Su tótem Es El lobo Su madre Es una vieja Loba salvaje Y entonces Experimentó Un agudo Paroxismo Una exaltación Igual que si hubieran Hecho Un increíble Descubrimiento Igual que si hubiera Llegado a saber Algo que Nadie más En todo el mundo Sabía Aquella extraña Exaltación La poseyó Íntegramente Todas sus venas Estaban estremecidas Por el paroxismo De aquella Violenta sensación Exclamó Para sí Santo Dios ¿Qué ¿Qué es esto Que me ocurre? Y un momento Después Se decía Con seguridad Sabré más Cosas Acerca De este Hombre La torturaba El deseo De volver A verle La torturaba Una nostalgia La necesidad De verle Otra vez Para saber Con certeza Que no se había Equivocado Que no se estaba Engañando A sí misma Que realmente Sentía Aquella extraña Y avasalladora Sensación Ante el hombre Aquel conocimiento Del hombre Allí En su propia esencia Aquella poderosa Apreensión Del hombre Se preguntó ¿Realmente He sido Escogida De una manera U otra Para este hombre? ¿Realmente Hay una pálida Y dorada Luz ártica Que Solo a nosotros Dos Envuelve? Y no podía Creerlo Quedando sumida En una Ensoñada Meditación Sin tener Apenas Conciencia De lo que Ocurría Alrededor Las damas De honor De la novia Estaban ya allí Pero el novio Aún no había Llegado Úrsula Se preguntó Si acaso Pasaba algo Raro Y si acaso La boda Iba A estropearse Se sintió Inquieta Como si Ella tuviera La culpa Las principales Damas de honor De la novia Habían llegado Úrsula Contempló Cómo subían Los peldaños Conocía A una De ellas Mujer Alta Y de lentos Movimientos De aire Remiso Con densa Cabellera Rubia Y larga Cara Pálida Era Hermión Rodis Amiga De la familia Crich Avanzaba Alta la cabeza Balanceando Un enorme Sombrero Aplanado De pálido Terciopelo Amarillo Con grises Plumas De avestruz Naturales Se deslizaba Casi Como si Se hallara En estado De inconsciencia Con la cara Larga Y blanquecina Alzada Como si No quisiera Ver el mundo Era Rica Llevaba Un vestido De fino Terciopelo De seda De color Amarillo Pálido Con el adorno De gran número De artemisas Rosadas Los zapatos Y las medias Eran de un color Gris Con matices Castaños Al igual Que las plumas Del sombrero Y tensa Su cabellera Y así Avanzaba Deslizándose Con una peculiar Quietud De las caderas En extraño Movimiento Involuntario Impresionaba Con su color Amarillo Pálido Y castaño Rosado Pero había En ella Algo macabro Y repulsivo Cuando ella Pasaba La gente Guardaba silencio Impresionada Excitada Animada Por los deseos De proferir Gritos Pero Por desconocidas Razones Quedaba En silencio Su cara Larga Y pálida Que llevaba Alzada Al modo De las caras De Rossetti Casi parecía Drogada Como Si una extraña Masa De pensamientos Se retorciera En sus tinieblas Interiores Como si viviera Presa Sin poder Escapar jamás De su prisión Úrsula La contempló Fascinada La conocía Un poco Se trataba De la mujer Más notable De Midlands Su padre Era un Visconde De Derbyshire De la vieja escuela En tanto Que ella Era una mujer De la nueva escuela Muy intelectual Pesada Con los nervios Destrozados Por la constante Conciencia De sí misma Estaba Apasionadamente Interesada En las reformas Había entregado El alma A las causas Públicas Pero Mujer A fin Los hombres Era el mundo De los hombres El que le tenía Presa Tenía diversas Intimidades De mente Y de alma Con diversos Hombres De valía Entre esos Hombres Úrsula Solo reconocía A Rupert Birkin Que era uno De los inspectores De las escuelas Del condado Pero Gudrun Había conocido A otros De esos hombres En Londres En ocasión De frecuentar Con sus amigos Artistas Diferentes Núcleos sociales Gudrun Había llegado A conocer A muchos hombres Destacados Y con prestigio Había tratado A Armión Dos veces Pero no Trabaron Amistad Sería Raro Volverse A encontrar A Midlands Lugar en el que Su perspectiva Posición social Era tan diferente Después de haberse Tratado en condiciones De igualdad En casa de amigos Comunes En la ciudad Y así fue Porque Gudrun Destacaba en el trato Social Y tenía amigos En los ámbitos De la laxaritocracia Que estaba en contacto Con las artes Her Hermión Sabía que iba bien vestida Sabía que era Socialmente igual Cuando no Muy superior A cuando Pudiera encontrar En Willy Green Le constaba Le constaba que era Aceptada en el mundo De la cultura Y la inteligencia Era Una Kulturker En medio De la cultura Ideológica Con todo lo anterior Se hallaba siempre En la más elevada Posición Tanto en la sociedad Como en el pensamiento Como en las ocasiones Públicas E incluso en las artes Estaba segura De sí misma Y se movía Entre los más destacados Con la misma facilidad Con que se movía En su propia casa Nadie podía despreciarla Nadie podía mofarse De ella Porque siempre Se hallaba Entre los primeros Y aquellos Que la atacaban Se encontraban Por debajo de ella Ya en lo tocante Al rango Ya en riqueza Ya en relaciones De pensamiento Progreso Y comprensión En consecuencia Era invulnerable Inatacable Y estaba por encima Del juicio De los humanos Y sin embargo Su alma Era torturada E indefensa Incluso mientras Avanzaba Hacia la iglesia Segura de que En todos los aspectos Se encontraba Fuera del alcance De los juicios vulgares Perfectamente Perfectamente Sabedora De que su apariencia Era perfecta Y en todo Acabada De acuerdo Con los más Elevados criterios Sufría Bajo su confianza Y su orgullo La tortura De sentirse A merced De hirientes Ataques De la burla Y el desprecio Siempre se sentía Vulnerable Siempre hubo Una secreta Grieta En su armadura Aunque ni siquiera Ya sabían Que consistía Esa grieta Faltaba Faltaba vigor En su personalidad Carecía De natural Suficiencia Había En su interior Un terrible Vacío Una laguna Una deficiencia De su ser Y quería Que alguien Supliera Esa deficiencia Cerrara Esa grieta De una vez Para siempre Necesitaba Ansiosamente A Rupert Birkin Cuando este hombre Estaba con ella Hermión Se sentía Completa Suficiente Entera El resto Del tiempo Quedaba Cual Un edificio Con cimientos De arena Pendiente Sobre un abismo Y A pesar De su vanidad Y de todas Sus certidumbres Cualquier Vulgar Criada Dotada De carácter Robusto Y positivo Podía Arrojarla A aquel Pozo Sin fondo Pozo De insuficiencia Mediante El más leve Movimiento De mofa Y desprecio Por eso Aquella Pensativa Y torturada Mujer No hacía más Que acumular Defensas De conocimientos Estéticos De cultura De visiones Del mundo Y desinterés Sin embargo Jamás podía colmar El vacío De la insuficiencia Si Birkin Estableciera Con ella Relaciones Íntimas Duraderas Hermión Quedaría Salvo En el azaroso Viaje De la vida Birkin Podía Transformarla En una mujer Firme Y triunfante Triunfante Incluso Incluso Sobre Los ángeles De cielo Si Birkin Se decidiera Pero el temor Y las dudas Atormentaban Hermión Se esforzaba En ser hermosa Se esforzaba Intensamente En alcanzar Aquel grado De belleza Y distinción Que Birkin Necesitaba Para quedar Convencido Pero siempre Se daba Aquella Deficiencia Además Birkin Era Perverso Se la quitaba De encima Siempre Se quitaba De encima Hermión Cuando más Esforzaba Esta en atraerle Más la rechazaba Birkin Y llevaban años Siendo amantes Era tan fatigoso Tan doloroso Se sentía Tan cansada Pero a pesar De todo Hermión Seguía teniendo Fe en sí misma Le constaba Que Birkin Estaba intentando Dejarla Sabía que quería Romper definitivamente Con ella Y recuperar La libertad Pero Hermión Aunque tenía Fe en su capacidad De retenerlo Creía en su Superior juicio Pese a que La inteligencia De Birkin Era grande Ella seguía Siendo la central Piedra del toque De la verdad Lo único Que necesitaba Era estar Unida a Birkin Y esta unión Que también Representaba La más alta Realización Personal De Birkin Era precisamente Lo que éste Con la perversidad De un niño Malcriado Quería rechazar Con la firme Con la firme Voluntad Del niño Tozudo Birkin Quería romper Los vínculos Que unían A los dos Y Birkin Iba a asistir A esa boda Si Sería el primer Sería el primer testigo Del novio Estaría Ya dentro De la iglesia Esperando Y la vería Entrar En el momento En que Hermión Cruzó la puerta Del templo La aprehensión Nerviosa Y el deseo Le produjeron Un estremecimiento Allí estaría Birkin Y vería Cuán elegantemente Vestida Iba ella Sin la menor duda Se percataría De que Era hermosa Y que se había puesto Por él Birkin Comprendería Si Podría Darse cuenta De que Ella La primera Estaba hecha Para él Ella la más alta Sin la menor duda Porque Por fin Birkin Podría aceptar Su alto destino Y no Resistirse Con una leve Convulsión De ansias Fatigadas Hermión Entró en la iglesia Y despacio Paseó la mirada En busca de Birkin Mientras la agitación Estremecía Su esbeldo cuerpo En su calidad De primer testigo Del novio Birkin Tenía que hallarse En pie Junto al altar Hermión Movió despacio Los ojos Morosa En su certidumbre Y vio Que Birkin No estaba allí Una terrible tormenta Se desencadenó Dentro de ella Y tuvo la impresión De que se ahogaba En el mar La impedió Una devastadora Desesperanza Mecánicamente Se acercó Al altar Jamás había sentido Semejante dolor De suma E irremediable Desesperanza Peor que la muerte Era aquella sensación De vacío Y soledad El novio Y su primer testigo Y acompañante Aún no habían llegado En el exterior Junto a la iglesia Imperaba Una inquietud Creciente Úrsula Se sentía Casi responsable De lo que Estaba ocurriendo Le parecía Intolerable Que la novia Llegara Y el novio No estuviera allí La boda No podía frustrarse No Jamás Y he aquí Que llegó La carroza De la novia Adornadas Con cintas Y escarapelas Alegremente Los caballos Tordos Avanzaban Al trote Hacia su destino El portalón Del patio De la iglesia Y su movimiento Era Como una Risa Allí Estaba El núcleo Central De cuanto Es alegría Y placer Abrieron La puerta De la carroza Para que de ella Saliera La flor Del día La gente En la calle Murmuró Levemente Con el burbullo Propio De las multitudes Defraudadas Primero Al aire De la mañana Salió el padre Como una sombra Era un hombre Alto y flaco Preocupado Con rala Parvita negra Entreverada De gris Esperó Pacientemente Junto a la puerta De la carroza Discreto En el hueco De la puerta De la carroza Apareció Una espuma De delicadas Hojas Y flores Una blancura De satén Y encaje Y allí Sonó Una alegre Voz Que dijo ¿Cómo Bajo De aquí? Una onda De satisfacción Conmovió A los espectadores Se acercaron Y se apiñaron Más Para recibir A la novia Contemplando Con entusiasmo La rubia Cabeza Inclinada Hacia abajo Con los Capullos En flor Y el delicado Brazo Y dubitativo Pie que buscaba El peldaño De la carroza Subitamente Se produjo El apresurado Movimiento De algo Parecido A una blanca Nube Y Apareció La novia Con la espuma Del mar Flotando Ella de blanco Junto a su padre A la sombra Matutina De los árboles Agitado Su velo Por la risa La novia Dijo Ya está Ya he bajado La novia Puso la mano Sobre el brazo De su flaco Y agobiado Padre Y agitándose El sutil Tejido Del velo Avanzó Por la eterna Alfombra roja Su padre Mudo Y amarillento Con la negra Barba Dándole aspecto Mayormente Agobiado Subió Los peldaños En rígidos Movimientos Como si su alma Estuviera ausente Pero La riente Neblina Blanca Formada Por la novia Avanzó Sin mengua A la par Que él Y el novio No había llegado Para la novia Eso era intolerable Úrsula Con el corazón Atenasado Por la angustia Contemplaba La colina Más allá La carretera Descendente Por la que El novio Tenía que llegar Allí estaba El carruaje Descendía Muy deprisa Sí Acababa de aparecer En la carretera Sí Era el novio Úrsula Volvió la vista A la novia Y a la gente Y desde su lugar De observación Emitió un grito Inarticulado Quiso advertirles Que el novio Iba a llegar Pero su grito Fue inarticulado E inaudible Y Úrsula Llevada Por sus ansias Y por su dubitativa Confusión Se sonrojó Intensamente Traqueteando El carruaje Del novio Descendía Por la carretera Y se acercaba Más Y más La gente Soltó un grito La novia Que acababa De llegar A lo alto De los peldaños Dio alegremente Media vuelta Sobre sí misma Para saber A qué se debía Aquella agitación Vio a la gente De inquieta Vio que un carruaje Se detenía Y que de él Bajaba su novio Que Pasando por delante De los caballos Penetró en la multitud La novia En un arrebato De burlón A excitación En lo alto De los peldaños Ante la senda roja A la luz del sol Agitó en el aire El ramillete Y gritó ¡Tibs! ¡Tibs! Pero el novio Abriéndose paso Entre la gente Con el sombrero En la mano No la oyó Mirándole desde lo alto La novia Volvió a gritar ¡Tibs! Desorientado El novio miró alrededor Y vio a la novia Y a su madre En pie en el sendero A la altura superior A la suya Su cara Adoptó una expresión Extraña y sorprendida Dudó unos instantes Y, a continuación Encogió el cuerpo Dispuesto a dar un salto Que le llevara Al lado de la novia En una Reacción refleja La novia Emite un grito extraño Inhalando aire ¡Ah! Dio media vuelta Y echó a correr Avanzando Con increíble velocidad Con el taconeo De sus pies blancos Y el revoloteo De sus blancas ropas Hacia la iglesia Como un lebrel El muchacho Echó a correr Tras ella Saltando los peldaños Y esquivando al padre Moviendo las grupas Con la flexibilidad Propia del galgo Que corre Tras su presa Las mujeres Al otro lado Del contrafuerte De piedra gris En el instante siguiente El novio Inclinando al frente En su carrera Apoyando la mano En el ángulo Formado por la piedra Silenciosa Dio el giro Y desapareció Desapareciendo con él En aquella persecución Sus grupas Flexibles Y fuertes En el mismo instante La multitud Junto al portalón Lanzaba gritos Y exclamaciones De excitación Entonces Úrsula Volvió a fijarse En la oscura Y encorvada figura Del señor Grich Detenido Absorto En el sendero Que había Contemplado Con cara inexpresiva La carrera De los novios Hacia la iglesia Había terminado Y el señor Grich Dirigió la vista Hacia atrás Para mirar A Rupert Birkin Quien inmediatamente Se adelantó Y se puso a su lado Con una leve sonrisa Birkin dijo Nosotros cerraremos La marcha Lacónicamente El padre Replicó Ya Y los dos hombres Avanzaron juntos Por la alfombra Birkin tenía Aspecto pálido Y enfermizo Y era tan flaco Como el señor Grich Tenía el cuerpo Estrecho Pero bien construido Caminaba Arrastrando levemente Un pie Lo cual se debía Solamente a la timidez Pese a que vestía Correctamente Había en él Un innato Matiz de incongruencia Que daba cierta Leve ridiculeza A su apariencia Era Por naturaleza Inteligente Y solitario Por lo que no adaptaba Débilmente A los ambientes En las ocasiones Sociales Regidas por los Convencionalismos A pesar de ello Se subordinaba A las ideas Dominantes En dichas ocasiones Interpretaba Su papel Se esforzaba En parecer Absolutamente Normal Perfecta Y maravillosamente Corriente Y lo hacía También adaptándose Al tono De su entorno Ajustándose Con rapidez A su interlocutor Y sus circunstancias Que conseguía Que sus apariencias De ser normal Y corriente Adquirieran Tal Verosimilitud Que Por lo general Suscitaban Momentáneamente La simpatía De quienes Le trataban Y le impedía Atacarle Por su singular Manera de ser Hablaba Tranquila Y amablemente Con el señor Crick Mientras los dos Avanzaban Hacia la puerta De la iglesia Se comportaba Ante las diversas Situaciones Igual Que El que pasa Por la cuerda Floja Siempre se Encontraba En la cuerda Floja Aunque fingiendo Hallarse Totalmente Cómodo Decía Lamento Que hayamos Llegado Tan tarde Hemos estado Buscando Un gancho Para abrochar Las botas Y hemos Tardado Mucho En encontrarlo Parece Que ustedes Han llegado Puntualmente El señor Crick Repuso Por lo general Somos Puntuales Yo siempre Llego tarde A todas Partes Pero hoy He sido Verdaderamente Puntual Y si Hemos llegado Tarde No ha sido Por nuestra Culpa Fue Un accidente Lo siento Los dos hombres Desaparecieron Y por el momento No hubo Nada más Que ver Úrsula Se quedó Pensando En Birkin Birkin Picaba Su curiosidad La atraía Y la irritaba Quería saber Más Había hablado Una o dos Vecas Con él Aun cuando Solo en su calidad De inspector De enseñanza Primaria A juicio De Úrsula Birkin Se daba cuenta De que existía Cierta afinidad Entre los dos Una comprensión Natural El empleo De un mismo idioma Pero no habían tenido Tiempo De desarrollar Esa comprensión Y había algo Que separaba Úrsula De Birkin Y al mismo tiempo La atraía Hacia él En Birkin Se daba Cierta hostilidad Una última Reserva Oculta Algo frío E inaccesible Sin embargo Quería conocerle Úrsula Que no quería Iniciar una conversación A fondo Sobre Birkin Preguntó A Gudrum ¿Qué piensas De Birkin? Gudrum Repitió ¿Que Que pienso De Rupert Birkin? Pues me parece Atractivo Decididamente Atractivo Lo que no aguanto Es la manera En que trata Al prójimo Trata A cualquier tonta Como si mereciera Su más alta Consideración Entonces Una se siente Horriblemente Traicionada Úrsula Preguntó ¿Y por qué Lo hace? Porque carece De capacidad Crítica Por lo menos En lo tocante A las personas Ya te he dicho Que trata A cualquier tonta Igual que a ti O a mí Lo cual es Un tremendo Insulto Sí, sí Desde luego Hay que diferenciar Exactamente Hay que diferenciar Ahora bien En otros aspectos Es un muchacho Maravilloso Sí Tiene una personalidad Maravillosa Pero no se puede Confiar en él Vagamente Úrsula Asintió Ya Siempre se sentía Obligada A dar su asentimiento A los juicios De Gudrun Incluso cuando estaba En total desacuerdo Con ella Las dos hermanas Guardaron silencio En espera De que la ceremonia Terminara Y los novios Y su cortejo Salieran De la iglesia Gudrun No quería hablar Prefería pensar En Gerald Critch Deseaba Saber Si la fuerte Impresión Que le había causado Era real Quería estar Plenamente Preparada Para comprobarlo Dentro de la iglesia La ceremonia De la boda Seguía su curso Hermión Rodís Solo pensaba En Birkin Se encontraba Cerca de ella Hermión Tenía la impresión De gravitar Físicamente Hacia él Deseaba Tocarlo No podía Tener la certeza De que Birkin Se encontraba Cerca de ella Si no le tocaba A pesar de todo Hermión Dominó Sus expulsos Durante la ceremonia Había sufrido Tan amargamente Durante el retraso De Birkin Que aún Se sentía Alterada La neuralgia Todavía le torturaba Al pensar Que podía No haber Acudido A su lado Lo había esperado Dominada Por un leve Delirio De tortura Nerviosa Al verla Con el aire Pensativo Y con aquella Expresión Embelesada Que le daba La apariencia De ser Toda ella Espíritu Como los ángeles Pero que En realidad Era causada Por la tortura Y que le confería Indudable patetismo Birkin Sintió Que la lástima Le desgarraba El corazón Miró la cabeza Inclinada Al frente De Hermión De Hermión Su cara Con expresión De embeleso Una cara En un éxtasis Casi Demoníaco Sintiendo Que Birkin La miraba Hermión Levantó la cara Y buscó Sus ojos Dirigiéndose Con sus hermosos Ojos grises Una llameante Mirada Y como Una gran señal Pero Birkin Reulló Su mirada Y ella Volvió A bajar La cabeza Hundida En la tortura Y la vergüenza Mientras el dolor Le roía Al corazón Y Birkin También se sentía Atormentado Por la vergüenza Con un supremo Desagrado Por la profunda Lástima Hacia Hermión Debido A que no quería Mirarla a los ojos A que no quería Recibir Su llameante Señal De reconocimiento La novia Y el novio Ya estaban Casados Todos Pasaron A la vicaría Hermión Sin querer Se puso al lado De Birkin Para tocarlo Y él Lo toleró Fuera Gudrun Y Úrsula Agustaron El oído Para percibir Las notas Del órgano Tocado Por su padre A su padre Le gustaba Tocar la marcha Nupcial Los recién casados Salían de la iglesia Las campanas Volteaban Haciendo vibrar El aire Úrsula Se preguntó Si los árboles Y las flores Podían sentir La vibración Y se preguntó Qué pensaban Qué pensaban De aquella extraña Conmoción Del aire La novia Estaba muy modosa Acogida del brazo Del novio Que tenía La vista Fija En el cielo Allí Allí Ante él Y abría Y cerraba Inconscientemente Los ojos Como si no supiera Con exactitud Dónde se encontraba El novio Presentaba Un aspecto Un tanto Cómico Al parpadear E intentar Formar parte De la escena A pesar De que Desde el punto De vista emotivo Se sentía Atacado Al quedar Ofrecido A la vista De la gente De allí congregada Presentaba El típico Aspecto De un oficial De la armada Viril Y presto A cumplir Con su deber Birkin salió Con Hermión Esta tenía Expresión De embeleso Y de triunfo Igual que Los ángeles Caídos Y reivindicados Aun cuando Sutilmente Demoníaca Pues tenía A Birkin Cogido Por el brazo Y Birkin Iba Inexpresivo Neutralizado Dejándose Poseer Por Hermión Como si Ese fuera Su sino Su sino Inevitable Salió Gerard Crisch Rubio Bien parecido Salutable Con grandes Reservas De energía Era un hombre Erecto Y completo Y una furtiva Cautela Se transparentaba Como una leve luz Por su aspecto Amable Y casi Feliz Gudrun Se levantó Bruscamente Y se fue No podía Aguantar Aquello Quería estar Sola Para saber Qué era Aquella Extraña Y fuerte Inoculación Que había Cambiado Totalmente Los humores De su sangre Fin Un De su sangre Sola Y De su sangre ... De su sangre De su sangre Gracias.